Música Bienvenidos a un nuevo programa de Golf Club Hoy estamos en una de las canchas más antiguas de la provincia de Córdoba El Alta Gracia Golf Club Así es, fundada en 1913, pertenecía al Sierra Sotel Y es en la actualidad la cancha más antigua de la provincia de Córdoba Queremos agradecerles a todas las personas que se comunicaron con nosotros Nos encanta saber qué es lo que a ustedes les gusta Y que nos sigan aportando ideas para incluir en próximos programas De esta forma comienza Golf Club Veamos los avances Música A pesar de que la gente que no juega Piensa que el golf es un deporte masculino Desde sus comienzos lo practican muchas mujeres Actualmente están muy bien organizadas Y en la provincia de Córdoba Se agrupan en una asociación denominada AMDAS Asociación Mediterránea de Damas Seniors El viernes 13 de mayo próximo pasado Se realizó el primer encuentro del año Y en esta edición jugaron más de 100 mujeres en el Córdoba Golf Club La presencia de las damas en los campos de golf Es muy importante Aportan el colorido, la estética y la sensibilidad que este deporte necesita Este es nuestro torneo apertura Hemos congregado a prácticamente casi 100 jugadoras de todo el país Siempre es una convocatoria que a todo el mundo le atrae Porque esta cancha atrae muchísimo Es un desafío para la golfista Quiero recalcar que somos todas mujeres de más de 50 años Lo cual es un desafío Siempre queremos y decimos No queremos que las mujeres dejemos de jugar el golf Nos juntamos, tomamos el té, comemos una ensalada Lo que sea Pero no dejamos que dejen de jugar Te divertís, viajamos muchísimo Hace poco nos fuimos a Mar del Plato Un grupo numerosísimo La pasamos espectacular Conocemos canchas de la Argentina Que muy pocas personas conocen El año pasado nos fuimos a Bariloche Jugamos en canchas pero soñadas Nos reciben las socias de allá con unos tés espectaculares La pasamos de 10 De 10 Muchas partes sociales Más que deportivas La parte deportiva está representada por chicas más jóvenes Que juegan muy bien Bueno, consiste en atender los problemas de las más jugadoras Organizarles torneos Que se yo Hacer Que entre ellas se conecten Que no tengan problemas entre ellas En fin Y además que se hacen muy amigas las mujeres en el golf Porque tienen tiempo de mientras caminan De conversar y comentar Así que bueno Eso es todo Pero es muy agradable Este club es fantástico Bueno Jugué relativamente bien malo Pero la cancha está espectacular O sea que toda la culpa es mía No de la cancha La cancha está bárbara No, me fui a la calle Me fui al agua Y bueno Ahí ya sumas demasiado Esta cancha es espectacular La verdad que la disfrutamos como locos Está siempre bárbara No, la verdad que se disfruta un montón Vengo desde Corrientes Capital Y soy del Golf Club Corrientes La pasé fantástico Estoy muy contenta con Con la cancha Me pareció fantástica Los greenes Muy rápido Pero estoy muy feliz de estar acá No conocía estas canchas Estos greenes tan rápidos Así que para mí es una novedad Años anteriores Nos habían puesto los greens un poquito más altos Y las banderas un poco más fácil Pero hoy se pensaron que venían a jugar los profesionales Nos pusieron las banderas dificilísimas Happy doing Happy doing Esta semana Costa Golf tiene para ofrecerte De la nueva línea de Callaway El Dry Razer Hawk Este Dry presenta una tecnología Que se denomina Forge Composite Y ha sido desarrollada con Lamborghini Tiene más de 23 millones de fibras de carbono Y cuenta con una vara al dealer RIP Lo podés encontrar en Costa Golf Vamos un corte Pero no te vayas Porque todavía tenemos Nuestro segmento de técnicas y estrategias Y además tenemos una entrevista Con un jugador profesional Que participó en los inicios de la gira europea Todo lo que nos va a hacer 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 Gracias por ver el video.